Lázaro y Dairelis comparten no solo la vida sentimental, sino también la vocación al magisterio. Estos jóvenes son novios desde hace poco más de un año y estudian y trabajan en Santi Espíritus, pero esta semana visitan la ciudad de Camagüey para participar en el tercer encuentro nacional de estudiantes y segundo de egresados de escuelas pedagógicas. Es muy importante que nosotros, los maestros, no los mejores, sino uno de los más destacados, los más integrales de todo el país y representación que nos encontramos aquí porque intercambiamos experiencias que hemos tenido en la vida laboral, los estudiantes de cuarto año también, es muy importante esa compenetración. Como ellos, otros 200 jóvenes planean demostrar las habilidades profesionales adquiridas durante su formación y discutir los principales logros y deficiencias del plan de estudios. Las actividades que tienen como sede la Escuela Pedagógica Nicolás Guillén de la localidad incluyen talleres, concursos de conocimiento y conferencias magistrales, entre otras actividades colaterales. El acto de apertura de los encuentros se realizó en la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte Loinás, en parte homenaje al héroe camagüeyano en el aniversario de su caída en combate. Al finalizar el presente curso escolar, las escuelas pedagógicas graduarán por tercera vez a jóvenes que contribuirán a satisfacer las necesidades docentes de cada territorio y a lograr la educación integral de los niños y las niñas. Adrián Laucraf, Televisión Camagüey.